hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo vamos a hablar de los airdrops vamos a hablar de aptos de todo el revuelo que se ha generado con este airdrop y voy a intentar hacer un poquito de pedagogía porque hace muchísima falta vale de hecho estos vídeos me han servido pues como una especie de experimento sociológico para ver hasta qué punto somos capaces de ir a saco sin saber prácticamente nada ni siquiera de lo que estamos haciendo vale voy a empezar el vídeo explicando que es un airdrop se podría traducir en español como una especie de lanzamiento aéreo de hecho los que somos jugadores de videojuegos yo he sido jugador del party mobile ya no tengo mucho tiempo para jugar aparte las últimas veces que he intentado jugar prácticamente no había gente de españa ni de sudamérica con lo cual pues no me tenía mucha gracia y lo he dejado ya hace tiempo pero básicamente en una especie como de cajas que te caían del cielo con regalos y con eso pues tú tenías un arsenal superior al resto de jugadores creo que hay otros juegos tipo battle royale que utilizan la misma dinámica pero bueno yo tampoco es que haya tenido mucho más tiempo para jugar a otros juegos y en quinto monedas viene a ser algo así como una especie de premio que te dan pues por probar diferentes funciones a veces simplemente pues por hacer un swap otras veces es por montar un nodo validador que eso sirve para securizar la red otras veces pues por hacer una serie de funciones en muchas otras ocasiones por conseguir roles de discos etcétera etcétera es decir puede ser por mil cosas y esto lo voy a entroncar ya con los peligros del error de aptos el error de aptos que ha pagado muchísimo a mí me ha pagado aproximadamente unos 1200 dólares y eso que ha habido puntos de venta muchísimo más óptimos y que tampoco he vendido todo el apt que me han dado sino que me queda alguna cantidad para poder jugar con ella y yo siempre recomiendo esto cuando son cantidades relativamente grandes teniendo en cuenta que no has hecho nada es decir que te lo han dado gratis y tal pues por lo menos quédate con un 25% o con 20% un 15% cada uno en función de las necesidades que tenga en ese momento pero quédate con algo porque puede ser que esa cripto moneda puede ser que ese token suba de precio entonces pues las ganancias pues ya son ganancias y eso pues te puede servir para interactuar con el protocolo con la blockchain o con lo que sea y esto ha generado un fomo un hype llamarle como queráis es acervado vale y lo que hace es que haya mucha gente que quiera entrar en airdrops y que se crea que va a ser exactamente igual que todo va a ser tan simple como mintear un nfc en la testnet y ya nos van a dar ahí un nfc esto no es así vale esto no es así y de hecho os lo ver comentando pero ha habido casos donde han prometido airdrops había muchísimo fomo muchísimo hype y al final pues literalmente se han comido los mocos después otro peligro que yo veo en cuanto al airdrops de aptos y es que muchísima gente está entrando como pollo sin cabeza no tienen ni idea porque lo leo en los comentarios lo leo en el en el discord lo leo en nuestro canal de telegram que tenéis en la descripción y en el cual vamos resolviendo dudas y es totalmente gratuito por las preguntas que hacen y las preguntas que hacen pues son preguntas que te das cuenta enseguida que son personas que van a sota caballo rey es decir que que no miran prácticamente nada que prácticamente no se han visto ni el vídeo porque si no algunas preguntas no tienen ningún sentido o por lo menos no lo han entendido y que a la mínima que se les presenta una mínima complicación no son capaces de seguir si tú tienes y no quiero faltar al respeto a nadie es un consejo y es un consejo que a mí personalmente me gustaría que me diesen si estuviese en la misma situación es un buen consejo vale si tú no eres capaz de seguir las instrucciones si tú en el comentario de youtube me pones que explico mal los vídeos y que debería explicar paso a paso cuando lo estoy explicando paso a paso créeme que lo estoy explicando paso a paso y aún así el vídeo dura 17 minutos que es un vídeo muy largo porque tengo que hacer muchísimos cortes si tú estás en esa situación amigo tú lo que tienes que hacer es mirarte todos los vídeos del canal antes hacerte el curso de edify que tienes en la página web y una vez que te hagas las dos cosas después a lo mejor tienes un bagaje suficiente como para poder operar con cierta tranquilidad tú no estás para hacer esto vale esto tiene unos riesgos tú lo ves como que es todo color de rosa pero aquí se ha distribuido muchísimo dinero vale ten en cuenta que como mínimo cada persona que ha interactuado con este protocolo y que se ha llevado el nft se ha llevado unos mil dólares vale y hay muchísima gente que esos apt los siguen teniendo la billetera o que tiene 500 dólares o que tiene 200 o lo que sea los scammers que son la gente que se dedica a robar están pendientes de toda esa gente y te mandan pues nuevas formas de poder conseguir nuevos airdrops y lo que vas a hacer tú seguramente es introducir ahí tu frase semilla o dar permisos a aplicaciones que no deberías dar vas a sufrir rap pools vas a sufrir hackeos de billetera y tú no tienes ni idea porque aparte el problema que tiene las billeteras nuevas es que no se pueden securizar es decir la mayoría de ellas no hay posibilidad de añadirle una capa de seguridad extra como puede ser una ledger o como puede ser algo por el estilo una billetera de hardware una atrás wallet o algo por el estilo que tenéis enlaces también en la descripción si queréis haceros con una sobre todo para interactuar con metamask yo la utilizo desde hace muchísimo tiempo y yo nunca he sufrido un hackeo vale nunca he sufrido algún rap pool sobre todo cuando empezaba pero hackeos nunca he sufrido ninguno también es cierto que yo tomo muchas medidas de seguridad y aún así no estoy exento de que pueda tener un hackeo vale nadie ninguno de nosotros podemos decir que estamos 100% a salvo después también hay otro riesgo que la gente no tiene en cuenta y es que a ver estamos interactuando con test nets que son las test nets pues las test nets son redes de prueba y por tanto hay mucha gente que dice no es que ahora mismo la página no me carga es que no sé qué es que no sé cuánto eso es lo de menos el problema es que una test net es test net justamente porque están pruebas y porque están pruebas está sujeta a hackeos está sujeta a rap pools está sujeta a fallos de seguridad y está sujeta a que tú pongas ahí tu billetera de meta más a que venga alguien y no solamente te acceda a tus fondos que tengas de la test net sino que pueda tener acceso a tu billetera y a otras criptomonedas que tú tienes ahí guardadas y pueda hackear te esa billetera así que tenlo muy en cuenta sobre todo cuando estás probando redes en las cuales pues tú ya tienes aprobadas monedas que están en la mainnet y que tienen valor como puede ser el caso de aptos vale que está en la mainnet pero da la sensación de que la mainnet todavía no está suficientemente desarrollada y que todavía pues está trabajando bastante fuerte en la test net me estoy centrando en aptos porque es el que ha generado todo este boom vale y sí que es cierto vale no te quiero quitar la esperanza sí que es cierto de que ha habido otros serdos muy jugosos recientemente hemos tenido el de dog chain que pagó bastante bien después también tuvimos que yo recuerde el de la blog sin de canto que pagó una auténtica barbaridad pero muchas veces no es tan sencillo como mintear un nfc no tienes que entrar al canal de disco ser de los primeros tienes que conseguir roles que son pues una especie como de por así decirlo de que tú llevas tanto tiempo y pues te dan ese cartelito que tú respondes mucho que estás mucho en el canal de disco y los propios administradores ven que ese tío dice nuestra esta persona está aquí mucho vamos a darle este rol te lo tienes que currar decir no es entrar a hacer pim pam pim pam pim pam y ya está no es así para nada y después hay que tener en cuenta otra cosa ahora todo el mundo está pendiente de hacer airdrops los serdos hay una cantidad limitada vamos a poner un ejemplo sencillo yo tengo mil dólares para distribuir entre mi comunidad somos ahora mismo en telegram unas 800 personas vale no tocamos a mucho es decir si hacemos todos esos pasos y todos sabemos exactamente los pasos que hay que hacer no tocamos a mucho en el caso de esta blockchain nadie sabía que el requisito era simplemente mintear un nfc de hecho la mayoría de la gente estaba haciendo pues auténticas locuras con otras blogs como puede ser árbitro y demás hay gente que está haciendo auténticas barbaridades consiguiendo roles de no sé qué roles de no sé cuánto tú tienes que ver si te compensa la pérdida de tiempo en relación a lo que puedes generar porque al final puede ser que generes 50 dólares y que hayas estado ahí perdiendo el tiempo semanas y semanas y las testnet muchas veces fallan las tienen que reiniciar tienes que volver a hacer otra vez todo lo que habías hecho tienes que volver a enviar un formulario de google forms etcétera etcétera es decir no es todo tan así vale otros ser dos que hayan pagado muy bien bueno pues el del token y unir de uniswap ese llegó a pagar auténticas barbaridades también pero teniendo un montón de roles y si no recuerdo mal vale que yo tampoco soy un experto en héroes lo que pasa que para una persona que tenga cierto bagaje en esto que se mueva con billeteras y demás pues tampoco es tan difícil la verdad es que es sencillo es más o menos pillarle tranquillo y siempre es lo mismo pero en los héroes vamos más o menos a ciegas es decir la mayoría de las veces no se sabe exactamente ni cómo hay que hacerlo ni cuánto tiempo van a tardar en darte lo que es otra pregunta que hace muchísima gente no lo sé no tengo ni idea no lo sé ni yo ni nadie lo saben los desarrolladores y a veces ni eso ni siquiera lo saben ni los administradores ni los moderadores de los canales no lo sabe nadie prácticamente vale después personas que entran al telegram y que no son ni siquiera capaces de mirar el comentario fijado que hay justo unos mensajes antes o en la contestación que hay al mensaje anterior macho si no eres capaz ni siquiera de mirar eso es que vas con tanta prisa que a la mínima que te entre un escámer que te mande un mensaje privado o lo que sea vas a caer porque estás yendo de una forma que no se puede ir entonces tenerlo en cuenta vale no es una bronca no es ostras mira lo que nos está soltando este minuto discurso yo creo que es algo que os puede servir de muchísima utilidad vale el formarlos el tener una formación y no ir simplemente pues eso lo que decía antes como pollos sin cabeza hay casos para que os deis una cuenta como por ejemplo el erdo de youtube swap que se me está viniendo ahora a la cabeza el otro día lo hablaba con el embajador de oasis en español y me refrescaba la memoria porque yo la verdad es que fui de los primeros a interactuar con este protocolo de hecho los primeros tutoriales que hay de youtube swap en internet son míos y todavía a día de hoy sigue habiendo un montón de gente que los ve y ya no acordaba de esto porque tengo tantas cosas en la cabeza que normalmente se me van y ese erdo fue de 50 céntimos de dólar había muchísima gente pendiente de a ver cuánto le va a tocar con el erdo y la desilusión fue mayúscula que sepáis eso es decir que puede ser que después de hacer un montón de cosas que os van a pedir o que supuestamente hay que hacer si que os llevéis el erdo pero que a lo mejor sean 50 céntimos de dólar un dólar cinco dólares 15 dólares y que nos haya compensado todo el esfuerzo que habéis metido ahí vale por tanto los erdos son una promesa vale son una forma de incentivar de hecho hay protocolos yo concretamente conozco un protocolo que lo estuve mirando que se llama franción que está en la red de solana y estos llevan prometiendo a erdo desde hace un año prácticamente o por lo menos desde hace seis o siete meses y entras al telegram y te dicen que sí que sí que ya está próximo a salir el toque con eso que hacen bueno pues mantienen ahí a la gente a la expectativa y esa gente pues está ahí pendiente y mientras tanto están intentando calificar depositando tokens lp farmeando que después el protocolo está bien tiene unos apr es bastante buenos pero una cosa no quita la otra así tienes a la gente ahí con la llama viva y mientras tanto pues tienes ahí depositando liquidez durante 6 7 8 meses un año vale así que pues tener estas cosillas bastante claras y después me gustaría también contestar a la otra vertiente de hecho el otro día hice un hilo en twitter al tenor pues de muchísima gente que critica a todos los que ahora pues estamos haciendo contenidos de airdrops y demás a ver yo al canal he intentado llevar el contenido de calidad de hecho tenéis contenido de calidad para los miembros hay tutoriales que son muy buenos vale están muy bien y no los vais a encontrar en ningún otro canal lo que pasa que hay que saber valorarlos vale si tú eres una persona que simplemente quiere venir aquí coger y ganar dinero rápido y ya está y todo sin enterarte nada primero que lo más probable es que pierdas dinero y en segundo lugar pues esto te da exactamente igual a ti como funciona el explorador de bloques funciones avanzadas y demás funciones de programación pues te dan exactamente igual porque tú vienes aquí a pegar el pelotazo y ya está que seguramente pues acabarás perdiendo dinero y no te interesa formarte no te interesa para nada el curso de edify que sinceramente creo que está muy bien está muy bien explicado y aparte vamos a contar con colaboradores de lujo y vamos a tocar también el tema de los airdrops pero bueno seguramente que no tengas para nada interés en esto pero está otra vertiente que es gente que se critica de facto el hacer este tipo de vídeos y yo tampoco lo veo así decir al fin al cabo los youtubers que yo pues si queréis meterme en esa rama tampoco es que me dedica a esto a mí esto no me da de comer ni mucho menos ya en twitter podéis ver lo que se genera con esto que es prácticamente miseria yo esto lo hago con la esperanza pues de generar una marca y el día de mañana pues cuando venga un bull run tener mi nombre y que la gente me aprecie por la cantidad de mi contenido y pues poder tener un curso con solera que estamos montando ahora mismo las bases y que seguramente pues irá subiendo de precio porque vamos a ir agregando contenido y contenido de calidad contenido que sí que puedes encontrar en internet mucho de él pero que ordenado como está aquí y paso a paso seguro que no lo vas a encontrar eso te lo puedo asegurar y si tú quieres generar una marca si tú quieres que la gente te siga que la gente te conozca al final tienes que subirte al carro yo he intentado luchar contra las modas he intentado ir por libre y muchas veces es frustrante cuando tú subes un vídeo para el cual has estado tres días investigando en el cual te has entrevistado con desarrolladores has ido a comunidades has hablado con embajadores te has movido una barbaridad después también te has currado la edición llega el vídeo lo publicas 600 visitas en total y menos dos suscriptores eso es frustrante vale eso para un creador de contenido es muy muy frustrante y al final tú necesitas llegar a más gente como puedes llegar a más gente pues al final como dice mi amigo tu primer bitcoin al cual tengo pensado hacerle un vídeo porque es un chaval impresionante y desde aquí os recomiendo que sigáis su canal al final tienes que seguir la tendencia tú no puedes ir a contracorrientes si eres muy grande a lo mejor te lo puedes permitir pero un canal pequeñito con cinco mil suscriptores con seis mil suscriptores como es el mío no se puede permitir eso de vez en cuando os traigo vídeos que considero que son mejores de hecho el experimento que estaba haciendo es básicamente publicar dos vídeos un vídeo con material que yo considero que es de mejor calidad y otro vídeo con con erdos es decir con lo que quiere la gente vale que tampoco tiene por qué ser de mala calidad pero bueno desde mi punto de vista es un poquito carnaza vale y el vídeo de la mayor calidad 600 visitas mil visitas como mucho y el otro tres mil visitas 4000 visitas 5000 visitas entonces al final pues yo no puedo ir tampoco contra tendencia tengo que hacer cosas que que la gente pues que valore o que la gente en ese momento esté dispuesta a ver y lo demás pues lo van a apartar después también me hizo mucha gracia una crítica fueron dos que recibí en las respuestas de youtube que fue que porque no quitaba la barra de arriba que molestaba que no veían los pasos del twitter a ver amigo si tú no eres capaz ni siquiera de entrar en la descripción entrar a mi canal de twitter y simplemente ver mi mensaje entonces sinceramente estás muy verde estás muy verde y básicamente lo que decía antes necesitas primero verte todos los vídeos bien y hacerte si lo consideras oportuno el curso de defy que estamos preparando y que ya están disponibles las clases de defy y donde aparte tenemos un foro en el cual se pueden resolver las dudas de forma mucho más sosegada y con muchísima más tranquilidad y pudiendo explicarlo de forma mucho más tranquila que simplemente una respuesta de youtube y después una vez que tengas todo eso bien interiorizado entonces sí entonces podrás hacer las cosas con calma con tranquilidad y bien y nada hasta aquí este vídeo que espero que haya sido de utilidad sé que para muchos pues seguramente no va a ser lo que esperaban que esperaban otro erdo pero bueno espero que lo hayáis visto porque seguramente que os ayudará bastante vale y nada pues si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones darle me gusta y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos